Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en un campo de la localidad de General Rivas, en la provincia de Buenos Aires, en donde se encontraba un tractor equipado con una fertilizadora variable, controlada por tecnología AgLeader, provista por la empresa Runco. Allí nos entrevistamos con el titular de la empresa Glimax, quienes llevan a cabo en ese establecimiento una serie de ensayos de manejo por ambientes en contexto productivo, con diferentes esquemas de fertilización y refertilización variable dinámica, utilizando sensores de índice verde. Buenos días, mi nombre es Julián Muguerza, soy ingeniero agrónomo. Estamos hoy en General Rivas, partido de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, en el campo Don Luis. Aquí estamos desarrollando algunos ensayos con nuestra empresa Glimax, de dosis variable de semilla, dosis variable de fertilizantes y herbicidas variables, todos en el cultivo de maíz. Glimax nos especializamos en temas relacionados con la adopción y adaptación de tecnologías, principalmente tecnologías de proceso. Aquí en el campo y en alguna de otras unidades de producción que tenemos, desarrollamos algunos, y llevamos adelante, algunos ensayos de tecnologías de insumos también, pero el foco principal son las tecnologías de proceso. En el caso de maíz, y en el maíz que vemos a mis espaldas, tenemos hechas aplicaciones variables y selectivas de herbicidas, hechas fertilizaciones de base de fósforo variable, a partir de muestreos de suelo intensivo y mapeo de suelo con radiación gamma. Luego tenemos aplicada dosis variable de semilla de maíz, junto con la tecnología de corte surco por surco en la sembradora, que en el tipo de campo que tenemos nos da bastante beneficio. Y ahora estamos en la etapa de refertilización, donde ya hemos establecido algunos ensayos de diferentes dosis de nitrógeno para construir la relación entre semillas y fertilización que tenemos específica para este cultivo y para este campo. Y allí estamos haciendo lecturas con diferentes herramientas, dos tecnologías de sensores remotos cercanos para dosis variable en tiempo real, que son el Optrix y el EnSensor, y dos plataformas de satelitales, digamos, plataformas que nos permiten hacer prescripciones a partir de imágenes satelitales. Lo que hicimos el año pasado en este campo fue un mapeo de suelos con radiación gamma del suelo. Lo hicimos con el Soil Optics. Esa herramienta permite el mapeo continuo de todo el campo. Se hace un relevamiento circulando en el lote cada 20 metros por entrepasadas. Para lograr un mapeo continuo, un relevamiento continuo de la radiación gamma del suelo. Luego, muestreamos el suelo con una muestra cada 3 hectáreas. Cada muestra individual fue enviada al laboratorio. Y en el mismo lugar donde tomamos la muestra de suelo, hicimos una medición de radiación gamma. Eso que nos permite correlacionar la radiación gamma de ese lugar con todos los datos que nos traemos del laboratorio. En este caso, medimos 20 variables distintas entre macronutrientes, micronutrientes, cationes, textura, materia orgánica y salinidad. Todos esos elementos se correlacionaron con la radiación gamma de suelo que se relevó a nivel del lote. Y nos permitió tener mapas de prescripción y mapas de nutrientes de alta definición. Alta definición nos llamamos cuando tenemos un dato cada 3 metros por 3 metros, en este caso. O sea que tenemos pixeles de 3 metros por 3 metros. Cada dato de esos es un dato simulado, no es un dato real. Pero lo que hicimos fue validar esos datos. Y tuvimos muy buenas correlaciones en la mayoría de los nutrientes. Algunos más débiles, otros más potentes las correlaciones. Pero validamos con un muestreo independiente. Sacamos muestras en lugares que no habíamos muestrado anteriormente y que no habíamos usado para la validación. La mandamos al laboratorio e hicimos la validación de esos datos. Y esas validaciones nos dieron correlaciones de hasta un 80%. O sea, un R cuadrado entre los datos simulados y los reales utilizados de hasta un 80%, por ejemplo, en materia orgánica o textura. Lo cual nos permitió luego hacer las prescripciones de fertilización base y las prescripciones de semilla variable de maíz con estos mapas de alta definición. A partir de esas mapas de alta definición de nutrientes hicimos las mapas de prescripción para la semilla variable. Vinimos con una sembradora agrometal de 13 surcos a 52 con short drive en cada, con corte surco por surco y motores eléctricos en cada surco. Con lo cual podíamos variar y utilizar estos mapas de alta definición para variar con más velocidad y en una escala menor la densidad de semilla de maíz. ¿Qué estamos tratando de validar? Con una prescripción de alta definición si tiene sentido variar en 4 o 5 metros la densidad. Y ahora estos mapas de alta definición que estamos tratando de empezar a manejar en una escala bien pequeña tienen sentido para la mayoría de los nutrientes. Entonces la prueba siguiente es con la fertilización nitrogenada y para eso estamos utilizando estos sensores o validando estos sensores remotos cercanos como el Optrix que nos permiten hacer una dosis variable en tiempo real a una escala más chica leyendo una porción pequeña del lote casi que medimos un par de metros de cada lado del tractor y vamos tomando decisiones en tiempo real a una escala bastante más pequeña. A lo que estamos tratando de optimizar y a lo que estamos apuntando es seguramente a lo que vendrá en el futuro que es empezar a manejar áreas cada vez más pequeñas porque cuanto más chica es el área de optimización más probabilidad tenemos de optimizar el área completa el lote completo o el campo completo. Todos estos ensayos que llevamos adelante aquí en el Campo de Don Luis lo hacemos desde Glimax para obtener información local, regional para nuestra producción luego la compartimos con los productores zonales y la idea es obviamente extender esto a otras regiones ya lo estamos haciendo en parte en el sur de Córdoba y siempre hay información que tratamos de compartir y dejarla abierta. En esto agradecemos siempre la colaboración del resto de las empresas como en este caso Runco que colabora con el Optrix que son los sensores de nitrógeno y nos permiten trabajar conjuntamente con ellos para mejorar las tomas de decisiones nuestras y extrapolarla a clientes que asesoramos y también clientes de la zona o productores de la zona con quienes compartimos esta información. Esto ha sido todo por hoy Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión